Hola, hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente por acá, por mi canal de YouTube y muchas gracias por estar interactuando con tu contenido. Una vez más y en una nueva semana compartir tu información de valor y en esta ocasión quiero agradecer a Mami Esencial B, una empresa, una marca que me invitó a proporcionar información sobre tu primera campaña de Facebook Ads. Toda la información de valor para poder hacer tu primera campaña con ciertos tips muy básicos pero muy avanzados para poder realizarlo de forma. Autodidacta y tener grandes resultados en tu negocio. Así que sin más preámbulos, muchas gracias de nuevo por la invitación y te dejo este contenido para que puedas aprender a hacer tu campaña de Facebook Ads de forma muy rápida. Bueno, buenas noches a todas las que se conectaron. Gracias por conectarse. Quisimos hacer este encuentro porque varias de ustedes nos han preguntado cómo hemos llevado a nosotras la parte de la publicidad digital utilizando Instagram y el administrador de anuncios de Facebook. Entonces, bueno, aprovechamos e invitamos a Jorge Flores que es la persona que nos ha estado ayudando desde que nosotros iniciamos en Mami Esencial B y nos ha estado asesorando con toda la parte de marketing digital y cómo hacer las publicidades para que las publicidades tengan el objetivo que nosotras hemos querido. Entonces, bueno, más allá de configurar una campaña, la intención de esta charla es que conozcan también los primeros pasos del marketing digital y que entiendan o que nosotros expresemos cuál es el proceso y cuáles son los objetivos de las campañas de marketing digital para que cuando ustedes las vayan a hacer por el administrador de anuncios, que es la forma más eficiente de hacerla, en vez de utilizar el botón promocionar de Instagram o de Facebook. Entonces, bueno, le doy la palabra a Jorge para que empiece a explicarnos y, bueno, cualquier duda pueden ir interrumpiendo o hablando por el chat y les vamos contestando las dudas que tengan. Bueno, gracias Karim, gracias Carolina por la invitación. Buenas noches a todos y a todas por tomarse el tiempo. Los felicito por dedicar un ratito para ver esto. Nosotros hemos condensado esta información denominándola un poquito los primeros pasos de marketing digital. Sin embargo, lo importante de esto es, como decía Karim, realmente entender que esto no es darle un botón, esto no es configurar una campaña una sola vez, esto es un mundo muy grande, donde realmente cuando entendemos el potencial que el marketing tiene para nuestro negocio, ahí es donde realmente vamos a poder utilizar bien claras las herramientas. Parte de mi labor desde hace muchos años es ayudar a emprendedores o a microemprendedores como ustedes, a muchas personas que nunca han tenido contacto con el marketing digital a poder incursionar de forma autodidacta para poder empezar, no solo hacer pautas, no solo administrar sus pautas, sino entender cuál es el proceso de crecimiento que esto puede traer para su negocio. Entonces, un poco para que me conozcan, tengo más de 22 años trabajando en el área de marketing y ventas, trabajé específicamente en el corporativo de Amboyera Life, que son los multiniveles madre para decir de todo lo que ha nacido mucho tiempo para acá, con lo cual le he aprendido de esas empresas cómo hacer, qué comunicar, que nos da la potestad de poder hacer un match con el marketing muy potente. Y bueno, la última experiencia que tuve en Google, pues como que hizo toda la información completa para poder incursionar en lo que ven abajo, Instagram, Facebook, Google, LinkedIn, Bing, que son buscadores y plataformas donde está todo nuestro público cautivo y poder direccionar una estrategia correcta es lo que vamos a ver un poquito el día de hoy. Lo importante es saber es en qué punto te encuentras tú. No hay nada correcto, no hay nada bueno, no hay nada malo. Lo importante es saber, hacer una introspección y decir, estoy acá. Sé esto, sé mucho, sé poco, conozco hacer esto. Porque si no sabemos el punto de partida, pues no vamos a saber nunca el punto de llegada. Tenemos que definir dónde estamos para empezar a transitar. Entonces, punto número uno, yo solo sé que no sé nada, no hay ningún problema. Todos hemos pasado por esta situación muchas veces y lo más importante es reconocerlo para poder tener un aprendizaje correcto. Más o menos, aunque menos, más, menos que más. Bueno, no hay problema, sea el guito, pero bueno, ahí estoy como la imagen un poquito con dudas. O, como ven ahí a nuestro querido Miyagi, que ya prácticamente es una persona que la tiene atada, que sabe perfectamente que Larry Page y Mark Zuckerberg, que son las personas de Google y Facebook, son cualquier cosa al lado de ellos. Bueno, si hay personas que tienen conocimiento avanzado, no hay problema. Vamos a ver cosas que pueden complementarse hoy con esto. Vamos a ver un poquito de la introducción al marketing digital, definición de términos básicos, lo que es un funnel de comunicación o de conversión, objetivos, publicidad orgánica y paga, redes sociales, Google y Facebook, y algunos casos prácticos que en este caso no lo vamos a hacer, sino que vamos a mencionar un caso como para que ustedes practiquen una campaña que con Karina y Carolina después lo van a coordinar para darles una mano en ver en qué pudieron corregir, qué pudieron hacer de acuerdo a lo que vieron el día de hoy. Cuando nosotros decimos primeros pasos, nos reflejamos en esta imagen, ¿no? Cuando un bebé empieza a dar sus primeros pasos, tenemos muchos temores, tanto los padres como el nene, no sé cómo va a caminar, si se va a caer, entonces estamos como que ahí apoyaditos. Y es la idea del día de hoy, que ustedes vayan dando los primeros pasos con apoyo y después vayan soltándose como esta imagen que ya salen casi que corriendo porque ya adquirieron la habilidad y no hay ningún problema, a pesar del miedo que tienen los primeros pasos, van a saber las cosas. Vamos a estar en la definición de términos básicos, no quiero detenerme mucho acá porque son bastantes, pero sí me parece interesante que puedan conocer los términos para entender de qué se habla, no solamente en los términos de una campaña, sino cuando están reunidos con un equipo de marketing, si contratan un equipo de marketing, sepan a qué se están refiriendo cuando le explican los detalles de su campaña. Cuando hablamos de branding, branding es la exposición de marca de cualquiera de ustedes, es decir, Mami Esencial, que es una de las marcas como cualquiera de ustedes la tiene, es una marca donde nosotros exponemos de forma bastante amplia, cuando denominamos branding, es con mucha amplitud, con mucha grandeza, la exposición de mi marca, puede ser personal o puede ser corporativa. Para generar lo que dice abajo que es engagement, es el relacionamiento que tienen los clientes potenciales o las personas que están en mi comunidad de Facebook, de Instagram o cualquiera que utilice, interactúen con mi contenido. Eso se llama engagement. Hoy en día, esto es lo crucial para poder tener una campaña exitosa porque si yo cuelgo una campaña y le pongo un presupuesto pero mis redes sociales no me acompañan, la interacción va a ser poca. Performance es cuando nosotros medimos el rendimiento de algo, bien sea a través del buscador de Google, a través de una campaña, utilizamos esta expresión para ver cómo se comportó. ¿Cuál es el rendimiento? KPIs son los objetivos puntuales bien particulares que queremos medir. Objetivos, quiero medir, no sé, 50 clientes nuevos, quiero vender 50 ventas, los objetivos inteligentes o los puntos inteligentes que queremos medir. Leads es una persona o un prospecto que simplemente entra a mi campaña pero en este momento no sé nada sobre él. Es una persona que entró, que dejó sus datos, que me consultó pero todavía no está calificado. es un registro, una conversación, un registro, muy general, no está calificado. Funnel es la etapa del desarrollo de los distintos contactos que tienen los prospectos o clientes potenciales con mi marca o negocio. Puede ser desde la etapa descubrimiento, conocimiento, descubrimiento y compra. son diferentes etapas que la vamos a ver un poquito más adelante. Target es el objetivo donde queremos apuntar. El target objetivo puede ser geográfico, demográfico, puede ser por intereses particulares, hay muchas formas de definirlo. Conversión es la acción de valor que nosotros queremos definir de una campaña. Puede ser un registro, puede ser un dato, puede ser una venta, puede ser un contacto, eso tiene muchísimas connotaciones pero conversión es esa frase. La acción de valor que yo quiero determinar de esa campaña. Research, obviamente cuando hacemos una búsqueda amplia de un mismo resultado lo hacemos en diferentes plataformas. Tasa de conversión es la fórmula que nosotros aplicamos para saber cuántas de esas personas que me contactaron realmente hicieron la acción de valor que yo quise. Es un número relativo, entonces lo llamamos una tasa, un porcentaje. Remarketing es conducirle nuevamente un mensaje a todas las personas que tuvieron de una u otra forma contacto conmigo, bien sea solo en visualización o en interacción. Yo puedo definir con las herramientas y decirle todas las personas que me vieron por favor conducele este mensaje o todas las personas que me dieron like conducele este mensaje, todas las personas que me escribieron y así sucesivamente. Landing page es una página de aterrizaje, una página web donde uno captura datos, es muy utilizada para campañas de marketing. CTA es el call to action, obviamente el llamado a la acción que nosotros utilizamos para poder tener una conversión, un cliente potencial. CRM es un sistema donde nosotros manejamos los datos, esto es muy muy importante en este tipo de negocio porque si nosotros no procesamos adecuadamente los datos, la campaña solo me va a arrojar nombres o correos, pero de ahí en adelante no se califica de ninguna manera. Esto a través de un CRM, hay muchos CRMs gratuitos, os lo pueden hacer de forma manual, en Google Sheet o en Excel, como quieran. Cuando nosotros procesamos los datos, es decir, como bien les dije al principio, un lead es una persona no calificada, pero si esa persona yo la califico porque quiere desarrollar el negocio, es una persona que cumple con todo el potencial que yo quiero, ya pasa a ser un lead calificado, pasa a ser una oportunidad. Cuando pasa a ser una oportunidad, claramente en el CRM yo tengo un recorrido. ¿Y para qué me sirve esto? Para entender realmente cuál es mi cliente potencial. Si yo logro entender si mi cliente potencial es una mujer o un hombre de 18 hasta 30 años con estos intereses y estos intereses, me va a permitir tener esos datos para configurar posteriormente mis próximas campañas. Porque los resultados ya me dijeron quién me contactó y con qué perfil me está contactando. Entonces, cuando nosotros procesamos estos datos con un CRM o de forma manual, nos va a permitir poder segmentar mejor mis campañas. Key Results son los objetivos claves, los resultados claves. Smart Goals que son objetivos inteligentes en marketing hablamos de objetivos inteligentes para la planificación tradicional, para otro tipo de profesiones, ingenieros y todo lo demás. Los objetivos comunes sirven, pero para marketing tienen que ser sí o sí objetivos inteligentes que tengan unas características que vamos a ver más adelante y Data Analysis pues yo creo que ya todos lo conocemos. Analizar los datos que las campañas nos van a arrojar. Los términos específicos son muy, muy, muy específicos de campaña. No quiero detenerme acá, pero bueno, más adelante en la interacción que vamos a tener con las pantallas específicas de la plataforma se los puedo ir explicando más a detalle. ¿Qué necesito para hacer una campaña de marketing? Puedo tener un blog, URL puede ser landing page, home page o una página corporativa, pero necesito una URL inclusive, perdón, más adelante también hay una forma tradicional que muchas personas que no tienen página web la utilizan que es desarrollando la API de WhatsApp. para muchas personas que no tienen WhatsApp business que no está vinculado con la plataforma se utiliza la URL de la API de WhatsApp para hacer publicidad. Eso es válido. No es lo mejor, pero es válido y por supuesto deriva un mensaje directo a mi WhatsApp. Video, si quiero promocionar un video en la plataforma, objetivos, presupuesto y KPIs, lo que quiero medir. Son cosas que no pueden faltar para tener una campaña de marketing. ¿Por qué cuando decimos objetivos inteligentes en marketing sí o sí tienen que ser así? Porque los objetivos lineales claramente pueden ser susceptibles a cambios una y otra vez, porque por lo menos una obra civil, nosotros vamos a construir un edificio, lo tengo planificado para cinco años, primero vienen las bases, después el movimiento de tierras, así voy, y puedo hacer mil y un cambios en el transcurso que no necesariamente tienen que ser medibles o no necesariamente tienen que ser puntuales porque están ajenos a una mano tercera. Si el que mueve la tierra no llegó, no puedo hacer las bases. Si el que hace las bases no llegó, no puedo hacer el primer piso y así sucesivamente. Cuando hablamos de marketing, todo tiene que ser específico para qué lo quiero hacer, qué quiero hacer con esta campaña. Tiene que ser medible, es decir, quiero tener cinco contactos, diez contactos, veinte contactos, un número que a mí me permita medir el parámetro, si está bien o está mal, alcanzable, no puedo prender una campaña hoy y pretender que mañana tenga dos mil contactos porque eso no existe. ¿Con qué? O sea, ser realista para ponerme un objetivo claro que lo pueda medir y alcanzar, tengo que ser realista y en cuánto tiempo. ¿Cuándo lo voy a lograr? ¿En un mes? ¿En 60 días? ¿En un año? ¿En seis meses? ¿Dónde voy a poner mi marca hoy? Y en los próximos tres meses ¿dónde voy a estar? Eso tiene que realmente estar así porque de lo contrario vamos a hacer objetivos lineales y en marketing es muy poco medible esto, no es objetivo. Vamos a lanzar una moneda al aire y lo que la campaña diga ahí vamos viendo y no debería ser así. Entonces el funnel lo vemos en forma transversal y esto también es un punto hay que hacer mucho hincapié. Y puse un ejemplo hace rato pero no sé si es práctico para esto pero me da mucha risa porque cuando nosotros tenemos un, estamos enamorando a una persona, nuestro novio, nuestra novia, estamos conociéndonos, nosotros no vamos de primera a la primera vez que nos vemos invitar a salir a esa persona. Primero charlamos, conversamos, es un proceso. Con lo cual en el marketing es exactamente lo mismo. Yo no puedo a una persona que no conoce mi marca, que no conoce mis productos lanzarle un mensaje de compra. No puedo porque directamente lo que va a alcanzar es una tasa de rebote muy alta que no va a hacer que fidelice los productos con mi marca. Entonces cada etapa tiene una intención de comunicación que tiene un efecto que va a potenciar que vuelvan conmigo. Los extraños yo tengo que atraerlos hacia mi marca, producto o servicio o mi página web. Después convertirlos en visitantes. Cuando ya son visitantes asiduos de mi página web o de mi producto, marca o servicio, entonces yo lo convierto en un lead, lo que hablamos hace rato. Ya la persona me dejó un dato. No sé qué quiere, no sé quién es, pero por lo menos me dejó un dato, un correo, un número telefónico, algo por el estilo. Ya después de tener un lead, entonces lo quiero convertir en un cliente, una persona que se registre, que compre los aceites, que haga el negocio para usted de contar. Pero no muere allí el asunto. Cuando se hace clientes es allí donde viene la verdadera tarea de fidelización y de retención de clientes. Para eso tenemos diferentes estadios y diferentes herramientas que me van a permitir comunicar asertivamente en cada una de las etapas. Puedo hacer por redes sociales, puedo hacer por campañas específicamente integradas con workflow de mails. En fin, tengo muchas cosas para hacer, pero lo que debo tener claro es que cada etapa tiene un objetivo distinto. Aquí lo vemos de forma más real, que es lo que ustedes ven comúnmente en toda la información de marketing. De forma transversal, aquí lo ven como un embudo. En la parte superior es donde ustedes deberían hacer más esfuerzos, porque es como si ustedes vieran en una bolsita donde las personas van cayendo y van cayendo, como ven esas personitas arriba. En la parte de awareness o de atracciones donde más personas debo tener, porque al desprenderse esa bolsa principal, van cayendo por colador las personas de consideración, compra, retención y conexión. ¿Por qué? Si yo quiero tener 50 personas comprándome, pero no tengo nadie en la bolsa superior, ¿ustedes creen que lo voy a lograr? No, ¿verdad? Si no tengo la bolsa superior de awareness o de atracción llena, la parte de compra va a estar completamente vacía. No pueden haber 50 personas en compra si la bolsa de awareness está en cero, porque en la bolsa de conocimiento donde la gente entiende quién soy es cuando va cayendo por cascada el resto de las partes del embudo. Entonces, donde tenemos que focalizar mucho más nuestra atención es en la parte superior, que me conozcan a través de mis esfuerzos por redes sociales, pueden ser orgánicos, no necesariamente pagos, hago posteos recurrentes con información de valor, para qué sirven los aceites, cuáles son sus beneficios, utiliza este, yo creo que ya ustedes tienen muy claro eso, pero la invitación es a poder generar cada vez más información para que conozca mi producto o servicio y en cascada van cayendo las personas a la parte inferior del embudo. Entonces, para hacer publicidad orgánica, que es lo que más o menos la mayoría de la gente viene haciendo y publicidad paga, hay ciertas cosas que debemos considerar. Hay mil y una plataformas, las particularmente las que a mí me gustan trabajar a nivel orgánico es Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. ¿Por qué? Facebook porque claramente hoy en día hay una población que no es la más joven, sino que ya es una población un poquito antigua, que es la que aún sigue siendo una porción muy grande de usuarios y que quizás son mis clientes objetivos. Mis clientes objetivos hoy no son personas de 14, 16 años a 18 años porque todavía no están decididos en qué quieren hacer el día de mañana. Las personas un poquito más adultas, más maduras, sí están claros que quieren un ingreso adicional y que esto pudiera ser una gran alternativa para ellos. Eso público se encuentra en Facebook. Y ahí tenemos que salir a comunicar de forma orgánica. Yo sé que Facebook es muy aburrido para muchos, pero realmente créanme que hay mucho público objetivo todavía allí y hay que salirlo a buscar. Twitter, porque para mí es una red de desabogos. Twitter es la única red social que no tiene censura, que uno puede hablar de lo que sea, cómo sea, con pocos caracteres, pero realmente es la única red donde uno puede confrontar problemas o situaciones de forma positiva para no ensuciar, vamos a decirlo así, Facebook o Instagram que son las redes más tradicionales que cualquier comentario indebido lo bloquean o inclusive pueden banearme mi cuenta. Y LinkedIn, porque realmente el poder que tiene de hipersegmentación es increíble. O sea, realmente yo en LinkedIn puedo hablar con la persona que quiero cuando quiero. Si es un ingeniero, si es un presidente de una compañía, si es una persona, una mujer empoderada, lo que ustedes quieran lo pueden segmentar por diferentes herramientas que tiene LinkedIn y pueden sentarse a hablar en un chat con la persona que ustedes quieran o si estuvieran tomando un café virtual. Así que esas son mis favoritas por lo menos para lo que se refiere a orgánico. Hay muchas herramientas gratuitas, ya creo que HotSuite dejó de serlo porque yo creo que soy el único privilegiado que todavía no me cobran, pero uno puede automatizar todos estos posteos de todas estas herramientas a través de herramientas como HotSuite. Hay varios, pero se ve así. Nosotros lo que ponemos es un copy o una descripción, una imagen y programamos que quiero que salga el día lunes a las 3 de la tarde y así sucesivamente voy automatizando mis esfuerzos para que no esté 100% atado a mi posibilidad porque si estoy en una reunión, estoy fuera, estoy atendiendo a la familia, lo que sea, no lo puedo hacer en el momento, entonces no sale el posteo. No, la idea es que ustedes se tomen un día de la semana, planifiquen esto, lo puedan automatizar y eso sale solito. Y en cuanto a publicidad paga, obviamente para mí las más poderosas siguen siendo Facebook, Instagram, LinkedIn, pero añado Google que eso ya es algo mucho más profundo, no es el tema de conversación hoy, pero bueno, se los hago saber porque el poder que tienes es infinito. Hoy en día el nivel de conectividad, yo siempre pongo esta imagen, hoy todavía no está cerrado el comparativo 2019-2020, pero hoy tenemos tocando la puerta virtual casi 4 millones y medio de personas por minuto. Es una locura la cantidad de personas que está hoy conectada, con lo cual ahí es donde rescato las frases iniciales donde el marketing tiene un poder enorme. Si nosotros sabemos aprovecharnos de esto y poder a través de esfuerzos pagos o esfuerzos orgánicos poder potenciar mi marca, realmente tiene mucha tela para cortar. Los anuncios en rendimiento, los anuncios que tienen más relevancia son los anuncios de texto, por esto poder redactar un copy correcto, poder utilizar los caracteres que me permite Facebook o Google donde vaya a publicar, es muy importante porque el 87% de rendimiento son los anuncios de texto. La gente, aunque uno no crea, lee. No lee 50 párrafos, pero sí lee, porque realmente cuando hay información de valor, ahí obviamente el sentido de urgencia, el sentido de que me queda uno, es hoy la reunión, todo esto es muy importante para despertarle interés a la persona. No le vamos a poner 50 párrafos que diga que el aceite tiene esto y tiene esto y tiene esto y tiene esto y son 200 líneas porque eso pierde el interés. Pero si yo utilizo las pocas que voy a publicar de forma muy contundente, voy a despertar la interacción con la persona y puedo darle más detalles a través de un mensaje directo. El remarketing, que también es muy poderoso, mobile, social y así sucesivamente. ¿Qué compañías tienen más información sobre nosotros? Y ahí está primerita, Facebook inmediatamente después Instagram. Este es el gran poder que tiene Facebook y tiene Instagram sobre nosotros porque tiene absolutamente toda nuestra data. Toda, toda. Con lo cual, si nosotros utilizamos esto a nuestro favor para poder segmentar de forma poderosa, créanme que podemos hacer grandes cosas. Los objetivos de las campañas más utilizadas en Facebook, si se dan cuenta, interacción, tráfico, reproducción de videos, nuevos seguidores, conversiones, hay mucha forma de analizar esto. Para mí, lo que realmente tiene poder de Facebook es que podemos hacer diferentes tipos de campañas que la vamos a ver un poquito más adelante y cada una tiene un poder enorme de funcionamiento. Tenemos que nosotros definir cuál es la campaña que más nos funciona y que más se adapta a lo que yo quiero comunicar y creo que Karim dijo al principio, yo no creo que en esto, y soy muy responsable de decirlo, no hay nada bueno o nada malo. Hay muchas personas que el botón promocionar le funciona perfecto. No es lo que yo haría, pero le funciona y es la realidad que conocen y así lo recomiendan. Pero cuando conocen la realidad y el poder que tiene un administrador de anuncios, realmente se van a dar cuenta que el botón promocionar es muy acotado. Pero cuando uno habla de marketing hay muchas personas que le funcionan unas cosas que a otras no y eso no es que esté bien o está mal, todo es de prueba y error. El marketing es aprender de lo que el público me dice y segmentar la campaña y optimizarla de acuerdo a lo que yo vaya aprendiendo para que vaya a mejorar. Fíjense la cantidad de millones de personas, billones de personas que hay conectadas en Facebook. Por eso seguimos hablando una y otra vez de que la cantidad de personas que hay detrás que estén buscando mi producto o servicio es enorme. Más datos, a mí me encanta todo esto, números y números de gente conectada, no los quiero aburrir con esto. Ya estamos prácticamente para el 2018 de un billón de personas conectadas en Instagram, o sea, me sorprende, los números cada vez más astronómicos y bueno, más posibilidades para nosotros. Entonces aquí siempre nos detenemos a pensar ¿para qué voy a hacer la campaña? Tengo claro si quiero una campaña Always On, es decir, una campaña eterna que esté todo el tiempo allí, todo el año, todos los meses, todos los días. ¿Qué quiero yo con mi campaña? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Captar conversaciones con posibles interesados? No, yo lo que quiero es potenciar mi marca. ¿Para qué quiero mi campaña? O sea, estas preguntas tienen que estar muy bien respondidas antes de darle crear la campaña al botón verde que todos conocemos. Porque si no, vamos a entrar en una duda que hasta nosotros mismos no va a comer y cuando la campaña vaya funcionando realmente yo no sé qué es lo que quiero y voy tocando todos los días un botón distinto y obviamente no va a llegar al resultado que estamos buscando. Las campañas o la herramienta que vamos a ver en unos segundos se divide por tres tipos de acciones. Facebook divide por reconocimiento, consideración y conversión. Tenemos diferentes tipos de publicidad de video, de texto plano, de texto con imágenes y de carrusel que son las que más tradicionalmente vemos donde son imágenes que van pasando automáticamente y tienen un texto adicionado. antes nosotros nosotros siempre tenemos que entrar esta es la parte de la fanpage cada uno de nosotros debe tener una para poder anunciar en el administrador de anuncios valga la redundancia y este es el primer paso que debemos hacer. Siempre tenemos que verificar esto porque si no vamos a estar limitados solo a pautar por la fanpage de Facebook. Entonces nosotros debemos entrar a la fanpage ir a configuración y en la parte de configuración aparece todas estas opciones. En la parte de Instagram que creo que es el séptimo octavo de arriba hacia abajo en el menú nuevo vamos a ver Instagram vamos a dar clic en Instagram y va a decir allí mi cuenta si está vinculada. Jorge Flores ya va a aparecer una carita allí y va a aparecer mi cuenta. De lo contrario le va a aparecer esta imagen. Le dar a iniciar sesión le va a pedir el usuario y la contraseña y se va a vincular. Esto tiene que estar antes de yo hacer una campaña porque de lo contrario no me va a aparecer la opción de seleccionar la página de Instagram que van a publicar cuando yo esté segmentando lo que voy a hacer. Entonces aquí estamos en un administrador de anuncios ustedes se van al buscador de Google y colocan administrador de anuncios de Facebook y les va a aparecer una URL como primer resultado que les va a llevar a esta parte donde vemos aquí. Todos nosotros que tenemos un Facebook creado con una fanpage automáticamente se nos crea un administrador de anuncios. Eso es por default. No hay que crearlo nuevo. Automáticamente crear un Facebook un perfil de Facebook y una fanpage automáticamente se me crea un administrador de anuncios. Al nosotros hacer clic en el administrador de anuncios y estar logueados en Facebook aparece algo como esto. Claramente esto tiene campaña a ustedes va a aparecer en cero solo con el nombre del usuario que en este caso Jorge Flores y un botoncito verde. Entonces va a aparecer así. Vamos a darle a crear nuestra primera campaña y aquí es donde viene el punto más importante. Y me gustaría ver Karim si quieres hacer una pregunta por el chat ir leyendo si hasta acá hay alguna duda pero aquí es donde viene la parte más crucial de toda la plataforma es aterrizar en esta pantalla que es infinita y si no tenemos claro para qué vamos a utilizar cada uno de estos tipos de campaña no tiene sentido que nos volvamos locos queriendo hacer una iniciativa de marketing porque realmente vamos a hacer un copy-paste de lo que alguien hizo o alguien me contó pero yo no sé si eso me va a funcionar a mí entonces no sé si quieres consultar si hasta acá hay alguna duda si voy bien si voy rápido que no se entendió cómo se llega al administrador de anuncios ok la forma más sencilla de llegar es voy a google administrador de anuncios de facebook y me va a lanzar dos resultados después de los anuncios en la partecita superior usted ve botoncitos anuncios y le van a aparecer el primer resultado orgánico el segundo ustedes dan clic y les va a llevar inmediatamente al administrador de anuncios de facebook si ustedes están logueados en facebook o sea en su perfil de facebook personal automáticamente los va a llevar al administrador de anuncios de no los va a poner en una página previa que tiene un botón en la parte del medio en color azul que dice administrador de anuncios de facebook vuelven aquí y los va a llevar a esa página es la forma más sencilla si no ustedes colocan administrador de anuncios barra facebook barra o sea es interminable por eso ahí entonces vamos a volver acá acá esa www.facebook.com barra ads manager pero esto va a llevar a la página principal del business manager no va a llevar al administrador de anuncios entonces ahí tenemos que ir al botón azulito del medio que dice administrador de anuncios y ahí si los va a llevar a la pantalla que vamos a ver que es esta ok no hay más consultas si alguna tiene otra duda hasta aquí hay alguna duda que quieran que les aclaremos algo que no se haya entendido bien pueden escribir por el chat o abrir el micrófono yo tenía una duda ¿se me escuchan? perfecto hola buenas noches yo sí tenía una duda porque tengo una cuenta de instagram que hice mi fanpage en facebook pero cuando trato por ejemplo de hacer bueno lo típico que uno cae que es promover algún post en instagram me dice que o sea tengo dos cuentas mi personal y la de por ejemplo la de los aceites y me dice que del del centro de como se decía del centro de comunicaciones o del centro de o el centro de control de las cuentas dice que como que tengo que eliminar una de las dos para linkear la de instagram con facebook no sé si me va a explicar te entiendo perfectamente y eso es lo que pasa en el 99.9% de los casos cuando no manejamos el administrador de anuncios instagram nos crea automáticamente fanpage para poder vincularlo automáticamente porque no lo hemos hecho por fuera que es por el administrador de anuncios o por la fanpage entonces lo que te está ocurriendo en este momento es que instagram automáticamente te crea una fanpage paralela a la tuya lo que tienes que hacer es entrar a tu perfil de facebook irte a tus páginas a las que tengas selecciona la página con la cual vas a hacer publicidad y vas a vincular tu instagram te vas a la configuración en el octavo lugar de arriba hacia abajo está instagram y ahí vas a vincular con esa cuenta el instagram que quieres publicitar porque hoy puedes tener dos, tres fanpages creadas automáticamente más la que creaste tú y la herramienta no sabe con cuál se va a vincular entonces por eso te dice debes eliminar alguna o debes vincularme con alguien para poder hacer publicidad de lo contrario está flotando con dos o tres y no sabe con cuál ahí nosotros lo que tenemos que hacer es decirle directamente nosotros manualmente con cual quiero publicitar y ahí te va a aparecer ok bueno voy a intentarlo a ver si puedo gracias eso lo ves Claudia cuando entras a tu facebook que estás en el perfil de tu facebook arriba a la derecha te salen mis páginas entonces ahí te salen como una flechita para desplegar y ahí tienes que seleccionar la página con la que vas a vincular ok gracias de nada alguna alguna otra duda bueno sigamos entonces ok esta parte para mí es fundamental y es lo más importante porque aquí es donde cometemos los errores más comunes de novato y no se sientan mal porque todos los cometemos y es parte del aprendizaje comúnmente nosotros cuando empezamos nuestras primeras campañas con poca experiencia en el administrador de anuncios siempre elegimos el objetivo incorrecto y por eso facebook nos quema el presupuesto en cuestión de segundos porque para eso son muy buenos para quemar presupuesto rápido son muy buenos pero para poder obviamente darnos los resultados que nosotros queremos hay que darle las instrucciones correctas cuando nosotros hacemos campañas de reconocimiento que es reconocimiento de marca o alcance él no va a entender otra instrucción que sea muéstrame hasta en la sopa no me interesa perfil no me interesa si tengo conversión no me interesa si es un cliente potencial muéstrame hasta en la sopa literalmente ese es el objetivo por eso se llama reconocimiento que la gente me vea vamos a hacer un paralelismo con el objetivo que mismo al principio de branding quiero que la gente me conozca conozca mi marca bueno muéstrame a todo el mundo entonces facebook entiende que hay una porción grande de gente utilizando redes sociales a cualquier hora y a esa gente se lo va a mostrar sin importar si es mi público objetivo o no se va a tratar de acercar a lo que yo le digo pero no le va a importar si me tiene que mostrar alguien más que no sirve pero por mostrarme lo va a hacer porque ese fue el objetivo que yo le pedí cuando entramos a consideración si le estamos siendo un poco más específico no me muestres a cualquiera por favor muéstrame gente que considere lo que yo le voy a ofrecer tenemos campañas de tráfico que es generar personas a un sitio web generar tráfico a un sitio web es decir a una página web a una landing page a un app de whatsapp lo que sea generar todo el tráfico a ese sitio web lo que va a entender es agarrar personas que sean habituales lectoras de páginas web o algo relacionado y me lo va a llevar allí esa es la característica que toma como principal interacción ya me muevo un poco la ecuación es gente que esté predispuesta a interactuar que su conducta habitual sea escribir dar like reenviar guardar publicaciones eso es lo que va a hacer entonces por eso hay que saber diferenciar qué es lo que quiero buscar yo con mi campaña para poder seleccionar el objetivo correcto descarga de aplicaciones olvídense de eso es un objetivo muy muy puntual y son valga la redundancia marcas o productos o servicios que tienen apps que la quieren promocionar para descargar reproducciones de video esto es cuando nosotros tenemos un objetivo muy puntual porque por demás les digo Facebook cobra por scroll no cobra por visualización con lo cual tenga una campaña de video o tenga una campaña común con un video me va a cobrar vean o no lo vean al hacer scroll y pasarlo hacia arriba ya me cobraron la visualización entonces para acciones puntuales de video tengo que estar muy claro que eso es lo que quiero y tener un presupuesto que me acompañe generación de clientes potenciales esto es en las campañas comunes que ustedes deben ver a diario donde me piden teléfono mail nombre con alguna publicidad específica eso se llama generación de clientes potenciales poder obtener datos para yo poder contactar después a través de un mail teléfono o el dato que yo quisiera porque es susceptible a modificación y le puedo pedir el dato que yo quiera eso se llama generación de clientes potenciales me va a descargar un google sheet o un excel con todas las personas que van llenando ese registro y me lo va actualizando cada vez que yo quiera darle al botón abrir hay personas nuevas y personas nuevas y personas nuevas válido aclarar que no es automático yo tengo que entrar a la herramienta y darle descargar y ahí es donde voy a ver las actualizaciones no es que me va a llegar un mensaje que me dice tienes tres registros nuevos eso no ocurre tengo que eventualmente darle refrescar yo y volver a bajar el archivo mensaje por lo que conozco yo creo que la gran mayoría de ustedes la utiliza es mensaje a través de whatsapp business o de mensaje directo de instagram o de facebook estas son campañas muy claras muy específicas es decir que la persona que vea mi publicidad la acción de valor sea que me escriba a través de un mensaje directo por instagram facebook o whatsapp business si lo tengo vinculado de lo contrario no me va a dar esta opción y conversión son campañas comúnmente y casi siempre orientadas a e-commerce a tiendas online personas que tengan como referencia la venta si no es un e-commerce o es una tienda online es por ejemplo mami esencial que quiere que las personas se registren en un formulario eso para ellos es una conversión el historial de la herramienta aprende que eso es una conversión y se puede entablar aquí de lo contrario tendría que ser una campaña de tráfico otro tipo de campaña pero conversión es cuando ya la herramienta entiende que hay una acción de valor venta o llenado de un formulario llenado de un registro esa es una acción de valor que podemos denominar conversión venta por catálogo las tiendas virtuales comúnmente y tráfico en el negocio es muy parecido a tráfico a sitio pero es tráfico a un negocio e-commerce entonces cuando nosotros ya seleccionamos cualquiera de estas que sea vamos a utilizar mensajes que es la que ustedes tradicionalmente están hoy en día haciendo nombre de la campaña le pongo campaña de aceites esenciales noviembre de 2020 le pongo el nombre que quiera por favor esto tómenlo como buena práctica porque me he visto con mil y un emprendedores que no le ponen nombre a las campañas y Facebook lo pone por default y después tienen campaña 1 campaña 5 campaña 6 cuando tienen 10 campañas hechas no saben cuál es cuál entonces tienen que entrar una a una a ver cuál es la que está funcionando cuál es la que quieren hacer cambios u optimización así que si yo soy más claro y le pongo un nombre ya con entrar a la herramienta sé cuál es la que quiero buscar o modificar subasta es el tipo de detalle de la campaña cómo la queremos configurar objetivo de campaña si es tráfico ya los que vieron anteriormente prueba B es para yo poder sobre una campaña existente generarle una competencia particular yo tengo una campaña de mensajes hoy que la tengo por costo por clic que es cada vez que una persona hace clic y me deja un mensaje cuesta 2 pesos pero yo quiero hacerle una campaña de competencia que también sea de mensajes pero no lo quiero por costo por clic lo quiero por costo por adquisición que es lo que me cuesta el cliente final y le digo quiero un cliente final por 5 pesos no te pases de allí él va a hacer una competencia a ver cuál de las dos campañas es más efectiva comúnmente cuando yo hago competencias de costo por clic con costo por adquisición la que siempre gana es la de costo por clic porque tiene más tráfico costo por adquisición siempre va a salir más caro porque yo le estoy diciendo herramientas solo puedo pagar 4 pesos no me va a llegar tráfico que se pase de ese monto entonces no voy a tener un tráfico superior y el costo se me va a aumentar entonces cuando yo tengo poco tráfico y tengo 3 clics 4 clics el costo va a ser muy alto pero cuando tengo buen tráfico y el costo puede disminuirse ahí siempre las competencias van a salir ganando las de costo por clic optimización de presupuesto creo que hay un par de preguntas ahí Karim no sé ya te voy a decir recién salió abriluz dice que en facebook cada persona que la contactaba y le hablaba le cobraba ok normalmente el si quieres se ve el rebote normalmente son tres ecuaciones la primera es el clic otro punto importante disculpen se me olvidó decirles acá que me parece sumamente relevante una de las campañas más costosas es la de mensaje porque básicamente yo estoy generando una conversación directa entonces facebook entiende que te estoy dando un cliente muy potencial eso es relativo pero siempre las estadísticas no sale las campañas de mensaje mucho más caras que las campañas de tráfico porque en teoría el costo por clic es más bajo que una conversación si me están abriendo la posibilidad de hablar con alguien facebook cobra un poco más entonces relación con tu pregunta es hay tres partes la primera es el clic que hacen clic en tu anuncio pero todavía no han hecho la acción de valor de conversar contigo eso tiene un costo por clic de un peso ahora bien cuando ya ese clic se genera y te deriva el mensaje directo lo que hace facebook es hacer una regla de tres si tengo 100 clics y cuatro personas hicieron mensaje y gasté 100 pesos lo que hace es dividir las conversaciones entre el presupuesto gastado entonces va a ser que cada conversación te salió en 33 pesos pero aparte vas a tener el costo por clic porque claramente antes de la persona llegar a la conversación tuvo que haber hecho clic entonces te divide 100 pesos entre la cantidad de clics para tener un CPC pero la acción de valor que facebook te toma en cuenta es la conversación siempre te va a cobrar si conversan contigo no necesariamente te va a cobrar si solo llegan a un clic de la publicidad entonces hay que tener cuidado porque uno se tiende a confundir de que cada clic te cobra una conversación y eso no es así uno puede ver en facebook el detalle donde dice 50 clics pero 30 conversaciones abiertas entonces ahí uno dice bueno pero como si me dieron 50 clics y tengo 30 conversaciones abiertas si porque no necesariamente todo el que te dio clic te generó la conversación entonces ahí facebook solo te cobra el clic no te cobra la conversación entonces lo que hace es dividir el monto entre los clics para darte un valor relativo y te dice ok de 100 pesos que gastaste y tuviste 3 conversaciones te salió cada persona en 33 pesos esa es más o menos la ecuación que hace creo que ella pregunta entonces cuál es más recomendable poner yo te diría que si el objetivo es generar conversación sacrificas un poco costo es decir sigas haciendo eso pero una parte que a mí por eso siempre digo que la experiencia del marketing es muy personal una cosa que a mí me funciona muchísimo es hacer campaña de tráfico y generar API de whatsapp me genero un 40 un 50% de ahorro en el clic y me genero un 50 70% de ahorro en la conversión por ejemplo si yo hago una campaña de tráfico y lo derivo a mi API de whatsapp la gente hace clic y me dice hola Jorge quiero información creo que lo tengo más adelante por acá voy a adelantarme un poco disculpen este a ver ok esto es una campaña de tráfico generada a una API de whatsapp esto es una url que facebook no entiende que es él entiende que es una página web no entiende que es un mensaje de whatsapp porque el robot tampoco es tan inteligente como nosotros es simplemente un robot que escanea y ya está entonces él entiende que eso es una url pero esto es un mensaje de whatsapp lo estoy derivando de una conversación una campaña de tráfico para API de whatsapp me puede salir un costo por clic en 0.03 centavos de dólar o pesos digámoslo así pero si yo le pongo una campaña de mensaje esa misma acción me puede salir 10 veces más con lo cual si yo quiero ser un poco inteligente a nivel de costo puedo hacer una campaña de url por API y me va a derivar a lo mismo ahora se configura distinto ¿cómo se configura? volvemos al paso inicial cuando yo quiero configurar una campaña de mensaje yo selecciono consideración mensaje entonces ahí me va a preguntar ¿por dónde la quieres hacer? ¿por facebook? ¿por instagram? ¿o por whatsapp business? entonces ok yo le digo por dónde quiero pero si quiere una campaña de tráfico de url a la API de whatsapp yo pongo la primera opción tráfico y ella lo que va a entender es mandarme mucha gente que le haga clic a esa url pero al final también es un mensaje directo porque es lo que yo le estoy generando en el botón entonces dos cosas la primera ahí te estás ahorrando casi un 33 diría un tercio te vas a ahorrar en costo por clic si el costo por clic te sale en un peso en campañas de tráfico te va a salir en 0.3 eso es muy importante paso dos también es un mensaje directo así que realmente vas a lograr lo que estás buscando dos cosas que hay que tener diferenciadas es que una te va a una url y la gente que no esté habituada con eso no termina dándole al botón y no te llega el mensaje de whatsapp mientras que en mensajes ya directamente facebook te lo manda para el inbox de facebook o de instagram es como tú te sientas más cómodo pero a nivel de costos te beneficia más tráfico no sé si hay otra creo que está escribiendo no por ahora no hay más nada ok ok entonces bueno ya le pusimos el nombre campaña definimos acá esta parte de optimización del presupuesto de la campaña lo que hace es cuando lo activamos dentro de la campaña podemos tener varios conjuntos de anuncios que va a ir con una segmentación y un mensaje particular lo que uno activa allí es que ella elija dentro de esos conjuntos de anuncios cuál tiene el mejor rendimiento y lo optimiza en función de ese costo va distribuyendo entre los tres o entre los cuatro entre los que tenga y los va redondeando y redondeando hasta el que rinda mejor le va lanzando más presupuesto el que rinda menos le va quitando entonces lo va optimizando en círculo en función de lo que tengamos activo vamos como dice aquí la campaña que ustedes más hacen la de Instagram directo Messenger de Facebook o WhatsApp Business que son las opciones que tenemos le colocamos el nombre del conjunto de anuncios que son personas que están en Puerto Rico en Panamá en Chile de tal a tal edad y me va lanzando inmediatamente a la derecha el público que yo tengo como posible alcance si ustedes ven que le cambian a cada una de las opciones o cada tipo de campaña el público inmediatamente se cambia solamente con tener la misma segmentación pero cambiar el tipo de campaña el público objetivo cambia también ¿por qué? porque hay menos personas en el Messenger hay menos personas en Instagram pero hay más personas en tráfico por ejemplo entonces eso va a variar y por supuesto a medida que yo voy detallando esta parte que es el presupuesto diario que me va a dar el alcance para que esto crezca en función de 80 dólares 100 dólares 30 dólares 50 dólares esto va aumentando considerablemente con los rangos etarios presupuesto y el tipo de campaña entonces vamos a crear una audiencia si no las tengo guardadas creo una audiencia nueva donde le digo quiero publicar en Argentina con personas de 18 hasta 60 años esto puede ser en cualquier país excluir o incluir cualquiera de las dos opciones es buena en este caso tratar de ser muy precisos en los rangos etarios porque el error que cometemos es dejarle el rango etario muy abierto y ahí lo que va experimentando en Facebook es con cualquier persona que yo sea al final que no soy mi cliente de su objetivo yo prefiero acotar el rango etario y que sea un público más objetivo aunque tenga menos alcance pero sé realmente que va a ser relevante para mi campaña si yo pongo personas de 18 a 65 ustedes creen que realmente todas esas personas son potenciales para ustedes son personas decisoras que realmente puede ser que quieran emprender o utilizar los aceites para salud o algo por el estilo yo estoy seguro que no entonces lo que va a terminar sucediendo es que tienen una porción por muy mínima que sea de personas que no están interesadas en esto y voy a perder un potencial cliente yo prefiero acotar y poner edades un poco más acercadas a lo que yo entiendo que es mi público objetivo a pesar de tener menos tráfico va a ser personas más calificadas entonces si son todos los géneros de sexo si es masculino femenino ambos o excluyo el que yo quiera y le doy guardar esta audiencia porque hago mucho énfasis en esto porque ahí es donde nosotros vamos a entender qué rendimiento tiene mi audiencia después en otro momento con mucho gusto podemos dar otro taller donde vamos a ver para qué me sirven las audiencias y cómo puedo medir el comportamiento de ellas porque cada vez que nosotros hacemos una campaña Facebook me va guardando este público dentro de una biblioteca particular y yo lo que voy a medir qué audiencia me está funcionando mejor para poderla insertar en otras campañas inclusive puedo generarle públicos similares a esta si me está rindiendo muy bien es decir las personas de 20 a 30 años me están comprando mucho yo quiero una audiencia que se parezca a esta y la duplico y es una nueva audiencia a impactar así no saturo directamente y cuando le damos segmentación detallada desactivada lo que hacemos es expandir las personas que tengan un comportamiento similar rangos etarios similares o ubicaciones similares la herramienta diga expandeme esos posibles clientes ubicaciones automáticas yo recomiendo que cuando no tengan muy claro esto lo dejen así pero lo ideal es manejarlo de forma manual que aparezca donde yo quiero pero si no lo tenemos muy claro es preferible dejar que facebook me diga donde aparecer donde haya más público él me va a mostrar y así no me sale tan costoso otro punto en relación de la pregunta que hacía la chica anteriormente porque sale más caro o no si yo le limito a facebook las posibilidades de aparecer entonces en esa misma medida va a ser más caro mi impacto ¿por qué? porque si yo le digo solo muéstrame en el messenger de facebook o en el instagram a personas de 20 a 25 años ubicadas en alaska y que sean solo mujeres que tengan computadora mac ¿cuánto les va a salir ese impacto? muy costoso porque estoy hiper segmentando un contacto entonces facebook va a decir ok aquí solo tengo 5 personas yo te voy a mostrar a lo que salga allí en cambio si yo trato de ser un poco más amplio y le digo ok muéstrame donde tú creas que pueda salir con estas características con estos rangos etarios y con estas ubicaciones pero donde tú encuentres un cliente potencial para esto entonces el costo se optimiza porque facebook tiene más opciones para mostrarme no le estoy cerrando la puerta para que me muestre donde él crea apropiado sino donde realmente hay gente entonces optimización de entrega puede ser de click yo puedo optimizar de otra manera aquí tengo para optimizar por conversión tengo para optimizar por valor de venta pero eso son muchos pasos avanzados inclusive por rodas que retorno a la inversión publicitaria pero eso es cuando yo tengo un aprendizaje ya muy grande de mis campañas que sé cómo medirlo y puedo ponerlo aquí de forma específica de los momentos click para el enlace le va bien entonces voy ya en la parte del anuncio ya pasé la parte de la segmentación de todos los rangos etarios ubicaciones y aquí llego a la parte final que es la configuración del anuncio le pongo el nombre publicidad de facebook exitosa para mis mil registros de diciembre perfecto entonces aquí me va a decir página de facebook que es jorge flores pero entonces allí yo debo seleccionar como les decía qué cuenta de instagram él debe publicar en este caso como bien seleccionada ahí está la mía que entonces tiene mi página de facebook y también tiene mi instagram ya vinculado como dijimos a la persona anterior que hiciera ese proceso aquí él no sabe dónde me va a publicar pero si ya está vinculado él me va a decir tú tienes esta la quieres sacar allí sí yo selecciono allí y ya me va a salir en el facebook y en el instagram según la característica que yo le vinculé si no lo recuerdan vuelvan acá paso inicial meterse en la fanpage general o configuración dependiendo de la versión que tengan se van a la séptima octava ubicación que es instagram iniciar sesión vinculan su cuenta y así les va a aparecer acá de lo contrario les va a aparecer así porque no va a haber ningún instagram vinculado entonces cuando yo elijo el tipo de anuncio que quiero crear puede ser de imagen o de videos secuencia o una colección de estos si son productos artículos y demás puedo tener un e-commerce y poner una colección de las camisetas no sé lo que quiera o una secuencia de varias imágenes que es carrusel yo selecciono si es una sola entonces añado bien sea una imagen o video lo que sea tengo el texto principal el título y la descripción las buenas prácticas dicen que a pesar de que yo no sepa qué carrizo escribir debe estar todo lleno para que la herramienta no quede en algún momento vacía de decir bueno si tengo 200 caracteres en total y lleno solo 5 me estoy perdiendo la potencial de información de mostrar algo más hay alguna pregunta allí están escribiendo no ok entonces tratar de sacarle el mayor provecho a todos los campos que tiene para texto bien sea el título de forma muy importante de forma muy atractiva que sea un call to action fuerte agresivo con respeto pero agresivo y un texto principal donde la persona pueda darse cuenta que le quiero comunicar muchas veces tenemos estos 3 campos y lo que veo es una imagen muy linda que dice más info escribe el directo entonces digo bueno para qué carajo tienen 200 caracteres y ponen una información como esa si están perdiéndose la oportunidad de perfilar a los usuarios antes de que le hagan clic entonces ¿qué sucede? ese clic prácticamente es automático y la información no existe entonces me va a llegar cualquier persona me va a llegar a hacer clic sin saber si está interesado o no eso es lo que me permite segmentar de forma indirecta cuando yo digo aceites esenciales conoce los beneficios y a mí no me gustan los aceites no voy a hacer clic y estoy optimizando mi presupuesto de forma indirecta entonces tampoco es que voy a poner 200 caracteres pero recuerden utilizarlo de forma bien inteligente ya les mencionaba esto cuando no tengan vinculado su whatsapp business o quieran optimizar a nivel de costo esto hacen una campaña de tráfico se generan la API de whatsapp si no saben cómo hacerlo le escriben a Karina Carolina yo les doy después el link cómo generarlo es muy sencillo y le dicen hola quiero información les aparece como ven en el ejemplo al lado hola Jorge quiero información así les va a llegar un texto automático a su whatsapp con el número de la persona y ustedes le devuelven el mensaje lo colocamos allí donde dice URL del sitio web esta URL que ven acá la podemos colocar acá siempre tiene que tener alguna a menos que sea una campaña de mensajes que no necesita de lo contrario te va a pedir que aquí como obligatorio haya una URL cualquiera que sea un enlace visible puede ser la misma o puede ser otra cosa si yo quiero publicitar los aceites esenciales con el difusor que están en promoción del mes yo pongo la URL final que es esa pero la URL visible puede ser doterra.com entonces son dos cosas distintas lo que se ve en la publicidad es doterra.com pero cuando hacen clic llegan a la promoción de los aceites y el difusor eso es un enlace profundo llamado a la acción es más información escríbeme reserva pide lo que sea ahí hay un sinfín de opciones la que ustedes quieran los idiomas aquí es importante tener en consideración que no solo es el idioma que habla la persona sino el idioma que tenga configurado su máquina puede ser que yo hablo inglés perfecto pero me compré una máquina en Latinoamérica y está mi configuración en español o viceversa soy de Venezuela soy de cualquier país tengo configurado todo en español pero hablo perfecto inglés entonces no solo es el idioma de habla sino el idioma de la configuración del sistema operativo entonces lo que ya más o menos vimos en campos blancos veámoslo aquí lleno nombre de la campaña campaña de followers ta 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 subasta tráfico el presupuesto diario aquí si lo voy a dejar porque es una estrategia particular le dejo todo abierto mayor de 18 años sitio web pregunta que si que si el url puede ser el del intri si puede ser porque al final es una url perdón la pregunta sería es inteligente poner una url donde te va a derivar a otras opciones más es decir estás confundiendo al usuario porque normalmente lo que uno trata de hacer con la url es una acción directa es decir si es una página web ya me deriva en la página web si es un api de whatsapp me deriva en un whatsapp lo que sea ya me deriva una acción en cambio el intri te deriva a otra elección entonces el intri por el promedio que conozco hoy el que utiliza el intri no tiene menos de tres opciones o sea el que utiliza el intri literalmente tiene tres o más opciones porque si no no lo utilizara entonces si tiene tres opciones ¿a cuál la vas a derivar? ¿cuál sería la acción? si es un 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 menú que utiliza muy comúnmente personas menú catálogos información si es un link de una reunión no estaría mal como práctica pero lo que yo te pregunto es no confunde más al dar una url y derivar a más opciones a mí me confundiría yo te recomendaría más bien que trataras de hacer una acción más directa para que no generes click inválidos porque van a darle click van a aparecer un link y se te van a ir entonces fecha de inicio hora de inicio si tengo fecha de finalización porque quiero solo cinco días tres días una hora de campaña lo puedo hacer yo no lo recomiendo porque la herramienta lo que hace es una división matemática y dice tengo 100 pesos para tres días son 33 pesos por día y si el día uno se consumió 10 pesos porque no había tráfico el día dos y tres te va a mostrar a quien sea por consumirse lo que le queda de plata o viceversa si el primer día había mucho tráfico y se consumió más te vas a quedar dos días con menos presencia porque va a tener menos presupuesto crear las audiencias como ya dijimos países todos los que quiero publicitar si es una audiencia guardada la puedo seleccionar 18 o 35 años todos los géneros segmentación detallada que los intereses sean Tai López Tony Robbins superación personal leer marca personal y así sucesivamente no quiero expansión detallada quiero solo esa gente y que hable en español que tenga su configuración y habla español ubicaciones manuales como se los decía anteriormente yo no quiero que Facebook me elija yo solo quiero aparecer en Facebook y en Instagram y quiero aparecer en las noticias de Instagram y en las noticias de Facebook no quiero aparecer en ninguna otra parte Instagram Stories Facebook Stories yo le voy a configurar esa ubicación y solo quiero aparecer allí no quiero que me aparezca no quiero que me muestre en ninguna otra parte ni en el Marketplace porque no quiero gente que esté fuera de mi interés aquí hay un tipo de anuncio profesionaliza tu Instagram ya tengo los secretos para Instagram crecimiento acelerado y monetización utilizar el Call to Action fuerte aquí se ve cortado pero se ve mucha más información con diferentes tipos de presentación porque es donde me va a mostrar y otro punto importante ya casi finalizando es la interpretación de las estadísticas para saber cómo optimizar mi campaña aquí me está diciendo que el 50% de las personas que ve mi publicidad son mujeres entonces yo tengo que entender que hay un mensaje dirigido para ellas tengo que tener un mensaje claro para ellas los rangos etarios en mayor medida son de 18 a 24 o sea la gente joven está interactuando conmigo yo tengo que saber qué mensaje debo colocar así como también las horas que interactúan con mis publicaciones entonces yo sé que si en la mañana no me ve nadie para qué carrizo voy a publicar esas horas optimizo por horarios optimizo mis esfuerzos en función de donde haya mayor tráfico y mayor demanda puedo hacerlo inclusive si quiero segmentar por hora también tengo la información de los CTR los porcentajes de clic que es una fórmula de clics sobre acción de valor entonces aquí me dice lo que está en verde es porque es positivo si no estuviera en rojo entonces me dice mira lo que tiene mayor CTR lo que tiene mucha relevancia es esta publicación tiene 5.13 y entonces las demás ahí te va diciendo mira tienes un buen CTR un CTR sano para Facebook que está entre el 0.9% está al 1.5 por eso está en verde porque está superior a eso entonces si estuviera menos está en rojo ahí te dice oh quiere decir que esta publicación ha tenido muy buena interacción genial puedo tener algunas en rojo evalúo qué pasó y trate de optimizar entonces bueno esa frase te la dejo a ti Karin si quieres cerrar esta parte no bueno me dijeron que por cucaracha que eras tú bueno nada esta es una frase con la que con la que queríamos cerrar dirigiendo el mensaje a que tenemos que planificar realmente la publicidad que queremos realizar porque planificándola y conociendo nuestro público nuestro objetivo es que vamos a evitar entre comillas el fracaso bueno si tienen alguna otra pregunta si quieren hacer un feedback les dejamos los micrófonos abiertos y si la grabación la vamos a enviar si señora ángela puede desmotear su micrófono hola buenas noches primero dale las gracias poco rápida pero pero algo capté preguntas el click del que tú hablas el facebook o la se reconoce los dobles clips una persona se pone a darle click y cada click cuenta en teoría facebook lo que tiene como digamos tope es que la persona que de la misma ip hace más de tres cliques lo toma como click inválido pero si hace menos de tres cliques puede ser dos cliques se salió y volvió a hacer otro lo toma como click válido es decir te va a cobrar dos cliques pero cuando ya del mismo ip en un corto plazo te hace más de tres inmediatamente lo toma como inválido y te lo repone o sea te lo gasta el presupuesto pero te lo vuelve a reponer eso es interesante porque si no por ejemplo la gente que lo sigue a uno por cariño y empiezan a darle click a la cosa que tú estás posteando pero al mismo tiempo se están comiendo tu presupuesto o no es así sí puede pasar puede pasar no es muy común pero sí puede pasar no solamente con la gente que nos tiene cariño sino con la que no nos tiene mucho que más bien lo que hace es tratar de que se gaste el presupuesto rápido por odiosidad pero facebook y google ya han entendido que eso es una práctica fraudulenta y cuando hay más de tres cliques en corto plazo el mismo IP lo toma como inválido buenísima la respuesta la otra pregunta ¿cuánto es el monto que tú consideras para una campaña media iniciante para alguien que está comenzando y no tiene mucho conocimiento? ¿cuánto sería la inversión? háblame de dinero yo siempre cuando hablo de presupuesto lo primero que pregunto es cuáles son los objetivos y dónde vamos a publicar porque si yo te digo que un presupuesto para Venezuela yo te digo que con un dólar eres rica y famosa ahora bien para vas a publicar ese mismo objetivo lo vas a publicar en Estados Unidos no te vas a rendir ese dólar de la misma manera porque tenemos una población completamente distinta y un comportamiento de la población completamente distinto en Venezuela hay muchas personas predispuestas y emprendedoras o sea hay muy buenas respuestas pero hay pocas personas conectadas a pesar de que uno cree que sí hay muy pocas personas conectadas entonces Facebook tiene mucha gente a quien mostrar por eso los costos son muy mínimos por lo menos en el mercado norteamericano que es uno de los más costosos es todo lo contrario hay un exceso de población con demanda de información y Facebook tiene mucha competencia para mostrar entonces el costo por clic es muy elevado entonces la primera pregunta que yo haría es ¿dónde voy a publicar? en países chicos en países más o menos promedios en Norteamérica claramente un presupuesto tiene que ser alto si tengo claro dónde voy a publicar cuál va a ser mi objetivo si es mostrarme o que me escriban mensajes directos va a salir un poco más costoso yo recomiendo que para que una campaña corra decentemente tiene que tener más de 3 dólares por día sí o sí exceptuando Venezuela que uno le pone 0.5 centavos de dólar y escribe en mil personas eso es un comportamiento atípico pero una campaña decente tendría que tener 3, 4 dólares por día si es que se va a dejar correr todo un mes o si se va a dejar correr menos días tratar de poner un presupuesto elevado y después irlo moderando pero ese sería un promedio 3, 4 dólares he visto campañas de 5, 6, 7 dólares teniendo muy buenos resultados oye muy bien excelente esa respuesta y ahora una pregunta que me llama la atención a ver si tú que estás ahí al lado de Karim ¿por qué no hay campaña para los hombres? ¿cómo se podría hacer una campaña agresiva que le llegue a los hombres? esa misma conclusión la hemos charlado varias veces porque yo soy de los que piensa que este nicho no es solamente para mujeres lo que claramente no está bien hecho es la comunicación acertada para un hombre para despertar el interés del hombre hacia estos productos cuando uno es una comunicación mixta es decir yo le pongo la misma a los dos tiende a fracasar ¿por qué? porque el hombre y la mujer no se comportan de la misma manera pero yo pregunto siempre hago esta misma pregunta porque se los puedo demostrar con estadísticas ¿acaso las marcas de perfumes no utilizan campañas direccionadas a los hombres para que le regalen perfumes a sus esposas o a su esposo o a su novio o pareja? claramente sí pero con un mensaje distinto porque no van a influenciar a la persona para el consumo sino van a influenciar a la persona para la decisión de compra entonces el mensaje es muy bien direccionado ¿qué hago yo? tratar de lanzar una campaña direccionada a los hombres para que puedan tener cultura de la información de los aceites para influenciar a su pareja que los use o para tener una decisión de compra para beneficio de sus hijos no va a ser una persona que proactivamente haga el negocio en las primeras de cambio pero no lo excluiría como público objetivo porque más bien creo que el hombre incide en la decisión de compra de la mujer en grandes medidas entonces si lo dejo por fuera del público objetivo al contrario estoy cercenando una posibilidad de cierre excelente porque yo pienso igual que tú y me parece que es un campo vacío con una muy grande influencia en la compra que la mujer hace ¿no? totalmente porque el que maneja la economía es segmentar una campaña o un grupo de anuncios aparte para que no se entre en la misma bolsa es decir no entre en el mismo comportamiento que la mujer yo trataría de hacer un grupo de anuncios aparte donde sea solo para hombres y mida la respuesta de ese mensaje y ahí poderlo incorporar a una campaña mixta maravilloso me encantó conocerte y ya vamos a hablar de esa campaña porque creo que la vamos a pegar estamos a la orden con gusto encantadísima Jorge muchas gracias un placer para ser alguien tiene alguna duda más quieren comentar yo quería hacer una preguntita rápida con con motivo de esto o sea con esto que nos cuentas de que esto esto es baby steps o sea tomamos muy poco a poco yo no he hecho nada de esto voy a empezar tú recomiendas entonces que es preferible hacer una campaña que te dejes a conocer correcto que tú creas un poquito de comunidad es decir que gastes algo en que la gente entienda quién eres y qué representas y después entonces si los mensajes después si los contactos si sea por el API o sea como cada quien lo decida estoy completamente de acuerdo con tu comentario y a mí siempre me gusta utilizar ejemplos de la vida real cuando uno tiene una entrevista de trabajo ¿qué hace? se siente en el puesto de trabajo primero se vende uno primero en la primera entrevista se vende y dice que es el mejor profesional o que se vende su imagen se vende su profesión se vende todo esto no es que uno miente pero se vende literalmente al jefe o al entrevistador uno le quiere dejar la mejor imagen para poder generar una segunda entrevista o una decisión de aprobación del puesto exactamente en marketing es lo mismo ¿cómo pretendo yo que alguien me compre si ni siquiera me conoce? entonces el mejor dinero invertido es en posicionamiento de marca ese es el mejor dinero invertido porque tengas o no tengas relación con una persona que te va a comprar conoce tu mensaje y si tú fidelizas a una comunidad con un buen mensaje lo que vas a hacer es que lo que publiques el día de mañana de lo que sea la gente va a interactuar contigo entonces lo que yo recomiendo es empezar esfuerzos orgánicos si no tenemos un presupuesto muy elevado sino más bien acotado empezar por las redes sociales a publicar cosas de marca personal constantemente generar interacción generar interacción después les paso unas herramientas de cómo mido la interacción que tengo en mis redes sociales para saber un porcentaje óptimo es decir yo no quiero creer que me va bien yo quiero saber que me va bien entonces estoy comparado en un porcentaje versus mis competidores entonces si ese porcentaje es sano voy por buen camino y ahí se empiezo a colocar un pesito unos dólares a mi publicidad pero ya por lo menos tengo más aceptación del público porque conoce mi mensaje yo lo que recomiendo es si tengo un presupuesto más o menos acotado divido una parte para publicitar mi marca personal y una parte para la acción de valor que no se descuide porque claramente ninguna iniciativa de marketing se sostiene si no vende ninguna porque cuando nosotros tenemos a corto plazo una experiencia donde pasaron seis meses y no vendí un peso claramente no hay bolsillo que pueda sustentar eso pero si yo puedo inmediatamente posicionar mi marca y a esa misma medida empezar a vender claramente a mayor ingreso mayor inversión en marketing ¿alguien más que quiera comentar algo? bueno entonces yo voy a agregar un par de cosas mientras que Jorge fue hablando yo fui anotando cosas que nosotras hemos hecho en todo este proceso y que nos han servido por ejemplo nosotras cuando Jorge habló de ¿cuál fue la herramienta que dijiste para calendarizar el contenido? Potsuite si esa ya no está gratis nosotras hemos utilizado Planoli que Planoli tiene ciertas opciones gratis y obviamente después si quieres lograr más cosas tienes que pagar nosotras los objetivos que hemos utilizado que hemos utilizado más en Instagram ha sido la parte de mensajes directos nos ha funcionado bastante bien dependiendo del país donde hemos publicado como dice Jorge o sea en Venezuela nosotros tenemos una campaña corriendo desde hace varios meses sin finalización y esas siempre nos da resultados pero por ejemplo una vez publicamos en México y se consumió el presupuesto en dos días o sea es lo que él dice que tiene que ver mucho de la conectividad de la de cómo se comporta digitalmente la población cometimos muchos errores sí con esto lo que les quiero decir es que bueno que se animen porque es un proceso nosotras nos pasó muchas veces que hemos publicado una campaña y la campaña no da resultado pero tampoco gasta dinero o gasta todo el dinero y no da resultado entonces hay que ir aprendiendo ese proceso de segmentación y el público al que nos estamos dirigiendo como hemos segmentado nosotras en base a la edad y leyendo los insights que nos dice Instagram en Instagram tú puedes verificar cuáles son las el rango etario de las personas que tienes más seguidores en tu cuenta y las las ciudades cuando hemos segmentado por ciudades tratamos de no poner a competir una ciudad grande por ejemplo no sé Caracas con lechería porque hay más gente en Caracas conectada entonces si nosotras queríamos por ejemplo vender el stock que teníamos de doTERRA en lechería ¿qué nos pasó? que la publicidad se dirigió más hacia la gente de Caracas y no pudimos vender lo que lo que teníamos en lechería ¿qué otra cosa? creo que básicamente eso o sea yo lo que les quiero decir es que bueno que se animen a utilizarlo a mí particularmente esto es esto me encanta ver cómo le podemos llegar a una persona o sea yo estando aquí en Argentina cómo puedo llegar a gente en Australia no sé en Estados Unidos y en Italia o sea para mí eso eso me encanta y bueno nada que se animen es un proceso y bueno cualquier cosa que necesiten cualquier duda me pueden preguntar a mí o a Carolina nosotras bueno si no la sabemos le preguntaremos a Jorge y bueno para que sepan que estamos a disposición para lo que necesiten muchísimas gracias de nada buenísimo todo excelente muchísimas gracias excelente la verdad bueno la idea es bueno que vayan ustedes aprendiendo a hacer esto y bueno en la medida que podamos ir incorporando más charlas también de esto porque llega un momento que uno cuando empieza en doterra dice bueno si tengo 50 mil personas listo sí pero o sea uno generalmente contacta primero a la familia de los amigos pero esa familia de amigos en algún momento se va a terminar entonces ¿cuál es el siguiente paso? este y este paso puede ser que apenas cuando entras estés en doterra lo tengas que implementar porque se te acabaron los amigos y la familia muy rápido o te duren la familia y los amigos dos o tres meses pero siempre vas a tener que llegar aquí para buscar mucha más gente y tomando en cuenta bueno que ahora con esto también del coronavirus muchas cosas han tendido a lo digital y es la manera de mostrarnos o sea no tenemos ahorita la opción de o está muy restringida la opción de ir abrir una tiendita y no sé vender los productos de doterra o el producto que sea sino que la opción ahora tiende más a lo digital entonces bueno es bueno tener esta herramienta y conocerla y aprovecharla pero bueno si tienen alguna duda el próximo paso creo que después que vayan manejando esto es que creo que lo habíamos hablado con María Ángel es hacer la tienda virtual y comercializar los productos sin una tienda física eso es muy interesante porque se generan ventas de forma bien interesante no se puede hacer directamente por Facebook o por políticas los pueden bloquear pero se puede generar una tienda virtual que no tiene costo dependiendo del tipo de inventario que vamos a colocar se cobra una manutención muy chiquitita pero se pueden generar en algunos países de consumo masivo buenas ventas y eso genera un retorno a inversión que puede ayudar a hacer crecer en publicidad así que ese podría ser un próximo paso bueno si les parece nosotros después podemos armar para presentarles cómo hacer la tienda digital y bueno también trabajar con esa opción vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias!